Nos hemos desvinculado de la congregación Nueva Vida que dependía de Paraná y seguimos vinculados a Iglesia SEO, Iglesia Evangélica de Brasil. SEO es una sigla que significa Comunidad de Evangelismo y Oración. En esa comunidad nosotros estuvimos trabajando durante más de un año y ellos no quisieron que nosotros abandonáramos la obra, sino que al contrario que la siguiéramos por las personas que ya habían sido rescatadas y por lo tanto para seguir creciendo, discipulándolas y preparándolas. Si bien le estás en la nota misma de referencia que ellos nos dan, ahí dice que estamos preparando líderes, porque nosotros somos pastores misioneros y vinimos para levantar la obra y después partir otra vez. No sé dónde será el próximo destino, pero sí dejar la Iglesia establecida con líderes ya locales. Víctor, ¿cuánto hace que son pastores? Ya hace del año 2000 que estamos como pastores misioneros. ¿Y han recorrido qué lugares? Y bueno, primeramente estuvimos en el Chaco, en el Impenetrable, después estuvimos en Brasil, estuvimos en Paraná y de ahora estamos acá. Acá. ¿Y el próximo destino no se sabe cuál es? Lo que Dios diga. Todavía no. Nosotros ya nos cuesta por ahí estar tranquilos en un lugar porque siempre hemos andado caminando como misioneros, ¿cierto? Hemos estado siempre trabajando afuera, ¿cierto? Están en distintos lugares. Pero bueno, la tarea nuestra ahora es levantar la obra, formar líderes autótonos del lugar, ¿no es cierto? Aquí de San Carlos. Y después, bueno, ver. Eso, el tema de salir de San Carlos, no, es algo que no tiene fecha. Por ahí Dios dice, bueno, afínquense en ese lugar y quédense en ese lugar tranquilos. Está bien. Viste, nosotros ya hemos aprendido eso, manejarlo como Él quiere, desde el momento que nosotros aceptamos a Él como Señor de Salud de otras vidas, caminamos como Él quiere. Está bien. Y en este tiempo, ¿se ha acercado gente a la iglesia? ¿Se han acercado sancarlinos? Sí, sí. Hubo un ir y venir de gente porque venían a conocernos, en realidad, al principio. Como te dije, la otra vez estaba hablando con Lisi y le decía, sí, la palabra dice que nadie es profeta en su tierra y la mayoría de la gente que conoce mi juventud todavía le cuesta creer el cambio de mi vida. Pero por eso vienen, ¿no? Y algunos vienen a pedir ayuda solamente y se vuelven a sus lugares de orígenes, que también es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es Sanidad Interior, por lo tanto, los ayudamos en sus problemas y después, restaurados, vuelven a sus lugares. Pero sí tenemos, la iglesia está recién floreciendo, de a poquito, brotando, y sí tenemos ya cinco miembros, cinco miembros efectivos. Y con ellos estamos trabajando, ¿no? El trabajo no es fácil, pero, bueno, no es imposible. Sabemos que Dios nos puso aquí. Y con respecto a eso de los llamados, del llamado para irnos a otro lugar, también tenemos otras. Tenemos expectativas de un viaje a Brasil, a la ciudad de Cascabel, donde fuimos invitados para una reunión semanal, un congreso semanal de aborígenes guaraníes. Allí se reúnen los guaraníes de toda Sudamérica. Y fuimos invitados para trabajar con ellos durante esa semana. Pero todavía eso está por verse, porque es para el año que viene, ¿no? Pero es una semana, ¿no? Bueno, entonces, ya se han afincado aquí, han cambiado la denominación, siguen siendo evangélicos. Seguimos siendo evangélicos. Es decir, las creencias siguen siendo evangélicas. Las creencias siguen siendo evangélicas. Hay una denominación. Digamos, lo que cambia es el cartel. Sí, el cartel y la cobertura. La cobertura, pues después seguimos con las mismas reglas. Claro, antes dependíamos de la cobertura espiritual de Paraná, ahora dependemos de Brasil. Pero sí, seguimos con la misma doctrina, la misma creencia, es todo. Bien. ¿Y las relaciones con las otras iglesias aquí? Perfecto, gracias a Dios. Estamos haciendo juntos, con todas las denominaciones, 40 días de ayuno y oración por la ciudad y personal también, para renovación personal, renovación de la ciudad y renovación de toda la Argentina, nacional. Es a nivel nacional. Y eso ha ayudado muchísimo. En realidad, se nota la unión entre los pastores ahora. Ahora sí, Dios está obrando. Y el principio de unidad que declaramos hace un año atrás está siendo efectiva. Es más, 13 y 14. 14 y 15. 14 y 15 tenemos un congreso apostólico unido en la sociedad italiana. Ahí se va a hacer con... El viernes es una plenaria a las 20 horas y el sábado todo el día es para las iglesias, para prepararse a la noche y terminando con otra plenaria, ¿no? Para todo el público. Para todo el público. Gracias.